Música Especialmente en Quirón Salud tenemos especial dedicación a la pediatría y sobre todo a la pediatría de una manera integral. En la que los padres forman parte de nuestro equipo de trabajo. Es el alma mater de nuestra filosofía, integrar a las familias en nuestro trabajo. Entonces para Quirón esto es fundamental. Bueno, más que un problema es una fase del desarrollo. Es el desarrollo de todos los niños. Todos los niños pasan por esta fase a lo largo de su vida, entre los 2 y los 5 o 6 años. Entonces se trata un poco de normalizar para que los padres sepan que el problema no está en ellos, tampoco están en los niños. Forma parte de su naturaleza infantil. Intentaré explicar a los padres cómo funciona el cerebro de un niño a esas edades para que sean capaces de ponerse en el lugar del niño y gestionar la rabieta de una manera efectiva, tranquila y serena. La sociedad ha cambiado en el aspecto de velocidad de la misma sociedad, la tecnología, la ocupación de ambos padres en el trabajo. Entonces, bueno, son circunstancias ambientales y el sueño depende mucho del ambiente. Ha cambiado la sociedad y eso hace que un 25% de nuestros niños tengan a lo largo de ese desarrollo de problemas o dificultades con el sueño que condicionan su calidad de vida. Hay un mito que es el que toda la vida se ha hecho así y no ha pasado a nada y no es cierto. En los índices de sobrepeso y obesidad en España esta semana se ha publicado un informe de un índicef en el que se habla del 35% casi de sobrepeso y obesidad. Hay informes con datos incluso peores en este país. Realmente es alarmante esas cifras y algo tenemos que hacer. Gracias. 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 Gracias.